¡Suscríbete al canal! 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 voy a empezar un régimen de ejercicios, voy a caminar media hora, tres veces por semana, a tal hora. Entonces, cada una de esas acciones que yo no solamente articulo, tiene que empezar a trabajarse. Y ahí entra otra función cognitiva que se llama iniciativa. Empiezo el lunes, pero entonces el lunes se complicó con el trabajo, pero entonces el martes, no, pero ya yo voy a empezar el lunes que viene. Y entonces, llegando de lunes a lunes, porque no sé por qué las cosas que empiezan en lunes, llega la Semana Santa que yo quería y ya, entonces, ya cuando yo veo que falta un mes, entonces en lugar de yo poder hacer un hábito saludable, entonces voy y busco un recurso alternativo que me solucione el problema inmediato. Entonces, voy y me pongo, me inyecto cosas en el chicho, hago dieta de muerte, de agua y sal, de agua y lechuga. Y entonces, logro probablemente parcialmente el objetivo, pero a qué costo y a qué perdurabilidad. Porque el tema no es llegar a un punto, sino cómo yo mantengo ese punto. Es lo mismo, no es el llegar, es cómo yo me mantengo ahí. Y cómo sigo evolucionando. Entonces, el tema del por qué es importante, porque eso es lo que va a darnos la motivación, la capacidad creativa de poder realmente ver las posibilidades y utilizar las que sean las más adecuadas y no las que sean necesariamente más cómodas para mí y el poder sostener eso en el tiempo. Entonces, ahí entra también otra función cognitiva importante, la flexibilidad. De repente, yo entiendo que cambiando mis hábitos alimenticios, pero a lo mejor no solamente es cambiando mis hábitos alimenticios. Entonces, para eso hay unos especialistas que se llaman endocrinólogos y nutricionistas. Que estudiaron eso. Estudiaron eso y que le pueden orientar, porque probablemente usted tenga una condición o necesite una información y una intervención especializada. Y ahí entonces entran otras cosas. Entonces, de repente ya el casé, no es ponerme el bikini, es prevenir una diabetes, una hipertensión, es reducir el colesterol porque lo tengo en las nubes. Entonces, cambia la perspectiva, pero tenemos que tener la capacidad, primero, de poder analizar el proceso que hemos estado llevando. Segundo, entender que vamos a tener que hacer cambios probablemente y el poder entonces asumir esos cambios de manera adecuada para poder entonces lograr el desarrollo, el logro de ese proyecto, de esa planificación que yo... Y eso además implica el tema de que cuando mis recursos cognitivos conscientemente yo los trabajo, va a ser mucho más fácil la tarea. Porque el tema es el no tener claro, primero, los pasos, y segundo, el objetivo real. De verdad yo quiero rebajar esa 10 libras, yo lo que quiero es romper ojos a donde yo voy para que el otro me vea buena moza. Señores, si usted está cómodo, si usted le gusta comerse su chicharroncito, y si le gusta comerse su bichonchito, sea feliz. Y viva con la consecuencia. Claro, eso no significa que descuidemos otros aspectos, pero yo creo que lo que lleva principalmente a una buena planificación y logro de esa planificación es eso. Es que yo tenga realmente claro e internalizado el por qué yo voy a hacer eso. ¿Por qué y para qué? Claro, y a propósito de eso, Dalul, ¿cómo entonces manejamos y entra dentro de todo esto lo que es la frustración? El manejo de, aunque yo quiero esto y estoy trabajando en pos de esto, no obtengo el beneficio, no obtengo lo planteado originalmente. Y ahí entra entonces el tema de la flexibilidad, el proceso adaptativo, o sea, lo que hablábamos con el tema de los talentos. Yo puedo amar el canto, pero yo nunca voy a cantar ópera, ni voy a hacer un concierto en un sitio público. Exacto, en el Carnegie Hall. Exacto, entonces ahí entra el tema de las auto expectativas, de las expectativas que tengo de mí mismo. Hay cosas que yo voy a poder lograr y cosas que no voy a poder lograr, pero ahí entra también un componente más complejo y es, ¿yo estoy realmente satisfaciendo algo por mí o por lo que están esperando de mí? Hay que recordar que el ser humano busca principalmente la aceptación y la integración en el entorno social. Entonces, cuando hay una expectativa sobre mí que yo no logro cumplir, entonces eso implica internamente el entender, el inconscientemente pensar o sentir que no voy a ser aceptado adecuadamente por el otro. Y entonces, por eso me mato y me esfuerzo y hago, a pesar de que a veces al llegar a esa meta, tú dices, al no ser un tema realmente personal, no te llena. Aunque lo logres. Y entonces empiezas a buscar otra cosa. Sí, sí. Y eso no significa que, ojo, depende también de cada persona. Hay personas que deben llevar una a la vez, pero hay personas que pueden llevar más de un plan de manera simultánea. Exacto. Entonces, usted tiene que también descubrirse y descubrir su fortaleza. Hay personas que pueden estar llevando tres cosas paralelas sin ningún problema. Y hay otra que debe llevar una y picadita, o sea, despacito. Y eso también es válido. El tema es poder articular, poder adecuar mi esencia personal, lo que yo soy, mis habilidades, lo que realmente deseo, con lo que debo cumplir, porque ciertamente hay cosas que debo hacer independientemente de que no. Y cómo yo logro regular esas dos cosas de manera que lo pueda lograr, pero que no me vea afectado de manera personal. Y vamos a ver algunas señales de que nuestro proyecto, de que nuestra planificación no va funcionando bien. Vamos a ver. Cuando hay problemas para tomar decisiones, el tema de la toma de decisiones es fundamental, porque eso es lo que me va a hacer poder avanzar o no en lo que estoy tratando de desarrollar. Cuando se presentan dificultades que no logro anticipar, parte de la planificación es usted saber que se puede atorar en el proceso de rebajar, que se puede torcer un pie haciendo el ejercicio y no poder volver a hacer ejercicio, que probablemente descubra que tiene una intolerancia a algún alimento que usted no lo sabía y que de repente es algo que a usted le gusta mucho. Entonces, hay una serie de situaciones que implican imprevistos y que de alguna manera nosotros tenemos que contemplar, aunque no tengamos exactamente claro cuál sería ese imprevisto. Entonces, sí tiene que haber una alternativa cuando el plan A falla, que no sabemos por qué, a lo mejor sigue bien y no hay que aplicarla. Pero cuando eso pasa, siento como que se me movió el piso y que no sé para dónde voy. Entonces, eso es una señal de que esa planificación a lo mejor hay que revisarla. Cuando no sé marcar las prioridades, y eso es importantísimo, porque a lo mejor usted se hubiera logrado ganar varios pasos, se hubiera sabido priorizar adecuadamente qué va primero, qué es lo que sigue y cómo lo vamos a hacer. Porque ocurre mucho, Dalul, que cuando tenemos esta lista de cosas que queremos hacer, lo queremos hacer todo, y lo queremos, de todo lo queremos todo. Claro. Entonces, no, hermano. Y ahí entra entonces el tema de que pensamos a presentar o baja productividad, o vemos nuestra capacidad creativa de resolución limitada, o ambas cosas. ¿Por qué? Porque quiero abarcar tanto que primero no logro ni organizarme, ni planificar, y por lo tanto no voy a ser eficiente a la hora de ejecutar cualquier tema, cualquier acción que queramos, cualquier objetivo que queramos desarrollar. Y le voy a decir algo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos tiene un porqué. Nadie hace nada porque sí. Olvídese de eso. Que usted no sea consciente de ese porqué, de ese porqué y de esa motivación es otra cosa. Pero nadie, todo lo que nosotros hacemos tiene un porqué. Un porqué. Y tiene una compensación en mayor o menor grado, que es lo que al final buscamos. Vaso de agua cuando usted tiene sed. Usted no se va a parar a beber agua si no tiene sed. Así es. O peor, a veces usted no tiene sed, pero sabe que tiene que llevar una hidratación adecuada y se toma su agua como si fuera un vaso de medicina. Pero lo hace. Claro. Y hay un objetivo para. Hacer lo que tiene que hacer. Hacer lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer para lograr desarrollar adecuadamente un plan de acción o varios planes de acciones para su exitoso año. Claro, la planificación y su función y desarrollo como proceso cognitivo. Es decir, no es planificar por planificar, no es a lo loco. Dedíquelo a unos pensamientos. Ya pasó la locura de diciembre, ya pasó la locura del arranque del año. Ya hoy es como el primer viernes oficial formal que tiene este mes de hoy. El primer viernes de que el cuerpo lo sabe, como dice la gente. Ya se comenzó a enterar. Entonces, así como que con el cerebro frío, entonces haga esa planificación. Claro, y ahí viene también el asunto de poder nosotros hacer conciencia de nuestras limitaciones. Porque, señores, hay cosas que no vamos a poder hacer. Viva con eso. Viva con eso y sea feliz. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque, ahí va, ese es el problema, en que nos centramos en lo que no podemos y nos olvidamos que hay una que no podemos, pero hay 99 que sí. Exactamente. Goces es un 99 y suelta esa en banda. Que a lo mejor cuando usted es pleno en esas 99, esa llega sola. Así es. Usted habló por 100 años. Dalul Ordey. Muchísimas gracias, Dalul, por ser parte de esta locura que titulamos Camino al Sol. Qué bueno que estás con nosotros en esta temporada número 2. Gracias a ustedes. Y nada, muy contenta de estar aquí de nuevo. Igual nosotros aquí. Bueno, y música, Dalul, para ti. Nos vamos al año 1955 cuando se lanzó esta canción. Louis Armstrong con Benny Carter y su orquesta. Only you. ¡Gracias!